Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, déjate a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, ya le ponte a mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás oliva, no me tuvimos El Oscar y yo se arrimó del TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamisición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, déjate a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, ya le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás oliva, no me tuvimos El Oscar desea, me vestí todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Entonces ya comprando lo que usted más quita que Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy apurando, estás sola tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte Allá abajo enojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote El día le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy rapí, gata, tú estás oliva No me estuvimos en el local ese álbum del TikTok Con mis cosas hasta se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién ... Froy menor KMJ, el más que suena Froy menor, vamos andando El día que todo lo voy a contentar, me lo voy a tratar Te voy a tratar de maravillé para averte luta Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo, dime si se da Tú y yo en la serena, por la avenida al mar